Te cuento que noticia, en la noticia, en la noticia de última hora. Está muy buena la situación que está sucediendo. Acaba de salir lo que dijo el teniente, noticia fresca. Esto, esto se está colocando muy bueno hoy. Y se los voy a compartir hoy, señoras y señores. Quédate toda la noticia, porque tenemos nueva información. Tenemos todo lo que tiene que usted saber a estas horas del día. Pero usted me va a decir, ventana, ¿de qué hablas? Bueno, miren, primero vamos a empezar con Argentina. Y vamos a ir paseando por diferentes países. Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, hasta llegar a Venezuela. En la cual el teniente coronel acaba de enviar un mensaje, y es el que vamos a escuchar en un momento. Pero yo quiero que tomemos en cuenta las pavadas, como lo calificó Argentina, como lo califica Chile y como lo califica Colombia. Las pavadas, que dijo el señor Freddy Bernal, que lo estamos viendo ahí, gritando, hablando, exaltado. Está muy exaltado el señor Freddy Bernal. La pregunta es, ¿ya lo sabe? Sí, ya lo sabe. ¿Ya lo sabemos? Sí, ya lo sabemos. Y vienen por ellos. Primero, el gobierno de Argentina, haciendo referencia, que lo habíamos dejado atrás, a lo que hizo William Saab, que daba orden de captura a mi ley y a la hermana. Ay no, gran cosa. Lo tomaron como pavadas. Eso es un término de Argentina. Lo que diga un gobierno que no tiene validez ni nacional ni internacional, como es Venezuela, no nos importa nada. Aseveró el portavoz Manuel Adorni, en rueda de prensa. Es por eso que yo les digo, hay que ver que esta gente este jueves, en un programa de televisión, el ministro de Interior e Injusticia, Diosdado, criticó nuevamente al gobierno de Argentina. Esto luego de que el fiscal William Saab solicitara la orden de captura. No, no, es que lo que yo les dije, no tiene validez por ningún lado. Y eso es lo que estamos viendo, no tiene validez por ningún lado. Y si esto no tiene validez, entonces significa que los que lo están dando no valen. Y Diosdado Brinque, William Saab Brinque, Nicolás Maduro Brinque, lo que les da risa ahora, una orden de captura que sí es válida, que la daría la Argentina a Nicolás Maduro, de por sí Nicolás Maduro o Diosdado Cabello no pueden salir del país. Están atrapados en el país. Y eso es algo que es bueno tenerlo en cuenta y notarlo a estas horas del día. Por su parte, otro que salió a decir que Argentina, que Chile, que Colombia, estaban haciendo cosas telibles, sí, telibles. Fue el famosísimo Freddy Bernal que se le puso el guarapo a mil, sí, como dicen por ahí. ¿Y a qué me refiero con esto? En el puente internacional, Atanasio Giraldot, fue el escenario de un simulacro en contra de un show que ingresaran, y es por eso que lo que dijo el teniente coronel, que lo vamos a escuchar en un rato, tiene tanta validez, tiene tanta importancia en este momento. El ingreso de cualquier persona que entre por el Táchira y llevaron a los mil ancianos a hacer ejercicios, y hay qué miedo. Yo necesito saber quién le dijo a... ¿Quién le dijo al señor este que... que iban a entrar... No, es que no se sabe. A la hora de la verdad, ni gente. Ustedes entienden a qué se refiere, ¿verdad? A esta película que se habla. Así lo calificaron este miércoles las autoridades regionales durante su participación en juegos de ejercicio, que contó con la presencia de la GNV, la FAM, los mil ancianos, para hacer un show de medios. Para que dijeran, mire, estamos preparados para la película, y queremos ser protagonistas en la película, y después de la película que saquen una nueva serie, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, aseguró durante su intervención, que en el país como Chile, Colombia, Argentina, están preparando parte de esta comedia, que ellos lo hacen llamar comedia, pero les dijeron, ¿cuánto creen ustedes que puede durar con este circo de medio pelo en Venezuela? Porque es que pasamos a un circo. Esto es un circo que está viviendo nuestro país. Es que escuchar a Freddy Bernal salir y decir cuánta tom... y di más. Bernal precisó que en Chile hay una organización, que en Argentina hay otra, que en Colombia hay otra, y que ellos están preparados, que cómo es posible que van a venir venezolanos a Venezuela. Libertad. Ya casi Venezuela. Ya casi Venezuela. Eso es algo muy distinto. Mi Venezuela, estamos cerca, y esto es hasta el final. No, que ellos no lo reconocen, que no puede ser, que el pato, que la guacharaca, que cómo es posible... Las cosas cambiaron. Señaló que también tenían los hombres de quienes están, que tenían nombres, que tenían lugares, que es que la inteligencia de ellos es tan grande que tienen todo listo. Los ubicaron a todos. Es que la inteligencia de otros países quedó porque es que ellos sí saben todo. Claro, cuando ellos escriben las películas, cuando ellos mismos escriben el libreto, cualquiera se lo sabe, señores. Y dijo, triste por aquellos que asuman eso. Mire, las bolas las perdieron. Sí, las bolas estas de jugar fútbol, ¿no? Las bolas de Navidad se les subieron a la cabeza. Así de sencillo. Se les subieron. Lo que están es, señores, aterrados. Así de sencillo. Y más con el último mensaje que vamos a colocar a continuación. Que los coloca más así. ¿Por qué les digo? Porque desde la semana pasada los tienen encuartelados. Y cada vez que pasan lista, hay uno menos. Porque la gente se ha ido porque no quieren ser parte del show de la película. Y cuando no quieren ser parte de un show o de una película, es porque saben que van perdiendo en la película. Entonces, no, que más temprano que tarde y en los ensayos del día miércoles 18 de septiembre los uniformados hicieron lo que tenían que hacer y grabaron todo. Pero no lo mostraron como tal. ¿Por qué no lo mostraron? Ah, porque ustedes saben cómo van a mostrar. Ahora, yo te digo, o es muy creíble que esta gente, como yo hablaba con alguien esta mañana, me decía, es que ellos ya las mentiras se las creen. Es que ellos ya, las mentiras para ellos son el pan de cada día y están convencidos de que son reales. Y si es así. ¿Se gastan cuánto dinero en estos ejercicios, en estas prácticas, en estos entrenamientos, en estos juegos, en frontera? Bueno, por supuesto, para hacer el show del medio y pobrecitos ellos y llevar informe ante la ONU, ante no sé qué. Pero bueno, después de todo este espectáculo, hoy, hace unas cuantas horas, les cuento que salió este señor. El Teniente Coronel de la Fuerza Javier Guillermo instó este domingo, noticia fresca, a la FAM, a la PNB, a la GNB, a las Fuerzas Armadas tomar la mejor decisión por la paz, la soberanía y que ellos saben lo que sucedió en Venezuela. Escuchémoslo a continuación. Señores oficiales superiores, subalterno de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela, les habla nuevamente el Teniente Coronel Guillermo Beltrán Bielma. Ya nos informaron con detalles que se encuentran acuartelados en situación A o B en el primero o segundo grado. ¿Hasta cuándo podrán soportar esta situación? ¿Cuál es el verdadero parte del personal necesario para cumplir sus misiones? Con tantas deserciones y falta de preparación, ¿realmente creen que están en condiciones de cumplir su misión? Cuando realicen las formaciones y pasen listas, reflexionen sobre lo que tienen a su disposición. ¿De verdad creen que con una pistola y diez cargadores podrán resistir varios días? Me temo que ni siquiera un solo día. Ya ustedes enfrentaban fallas críticas por la falta de suministro, de personal, menaje, respuesto y la obsolescencia de sus equipos con un bajo nivel de apresto operacional. Todo esto es consecuencia de un régimen usurpador que ha degradado la Fuerza Armada Nacional, pero ahora les exige el máximo de apresto con sus sacrificios. Jóvenes militares, en una democracia verdadera, esto no es así. Y no los envidio por la situación que están viviendo. Llevan sobre sus hombros el pánico de sus generales y del régimen interino. Mientras ellos disfrutan de sus prebendas y negocios, ustedes son quienes exponen sus vidas. ¿De verdad creen que están defendiendo a Venezuela y sus instituciones? ¿Piensan que están protegiendo al pueblo venezolano? El miedo es libre y muchas veces huele mal, pero las consecuencias les aseguro las están pagando ustedes. Es momento de que hagan una evaluación realista de sus equipos, de su moral y de su tropa y que documenten los resultados con sinceridad. Me sigo preguntando, ¿juraron lealtad al régimen o a la bandera y al pueblo venezolano? Lamentablemente, ustedes son los CIDE y están dispuestos a dar vida por el cual se ofrece una recompensa internacional y que es rechazado globalmente por sus crímenes. Entregarán ustedes vida por generales que son conocidos mundialmente como integrantes del cartel de los otros. Por cierto, la mayoría están en las listas ante la Corte Penal Internacional. Dejarán ustedes atrás a sus familias e hijos para defender a estos criminales. No se han dado cuenta de que los tratan como ganadores y además en contra de la voluntad del pueblo venezolano. Entiendo que han sido adoctrinados, amenazados durante los últimos 20 años, pero no puedo excusarlos por el precio que están pagando y seguirán pagando. Dijo algo que para mí es clave. Tanta gente que se ha oído deserción, falta de cuestionarse si son capaces, si hay la preparación real, creen que están jugando, que es un circo más, que ellos pueden distraer a la gente de una realidad. Creen que están en condiciones de cumplir una misión que no tiene sentido. Cuando realicen la formación y me quedo con esto que dijo el teniente, cuando realicen la formación y pasen lista, reflexionen sobre qué tienen a su disposición. ¿Qué tienen? Cuénteme, señor Padrino López, señor Jorge Rodríguez, o ¿sabe qué no? El famosísimo chousero de Freddy Bernal. ¿Qué tienen? Aparte de los mil ancianos, ¿a quién más tienen? Cuéntenme, porque es que muy fácil salir y gritar y mostrar en cámaras del mismo régimen que están haciendo cosas maravillosas mientras vienen grandes cambios. Mientras vienen eso que Nicolás Maduro sabe que no puede seguir. El cambio se acerca. y es un cambio evidente y notorio en el cual el régimen sabe muy bien todo lo que se está perdiendo. No quisieron ejercicios y mostraron lo que son capaces. ¿Capaces de qué? ¿De esconder las que te conté? Porque esa es la que son capaces. Ahí sí sé que son capaces de esconder las que te conté y las que hicieron falta también. Por eso esto es noticia de última hora. Esto está llegando a todas partes y te lo quería compartir a estas horas. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse. Un abrazo, cortica la noticia, pero se las quería compartir. La frase del momento, la frase del día, dice de la siguiente forma, mira que a veces no nos damos cuenta de que las pequeñas cosas nos pueden llevar a grandes cosas y no les damos el valor necesario, ¿no? No les damos el valor que realmente merecen. Y es ahí donde yo te digo a ti algo, el valor que tú tienes no es pequeño, es muy grande. Y cuando aprendemos a ser valer o a valorarnos como personas, las cosas cambian y cambian muchísimo. Por eso mi llamado a estas horas es un llamado a la unidad, al respeto y a recordar siempre que no estamos solos y que llegaremos muy lejos siempre y cuando decidas hacerlo. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo y como siempre te lo he dicho hasta una próxima.